Hoy os traigo el wrap up del mes de marzo o lo que es lo mismo, los últimos libros que he leído, el resumen de las últimas lecturas y nada, pues espero que os guste este vídeo. ¡Empezamos! ¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Mi nombre es Jen, esto es Devora Libros. Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo el wrap up del mes de marzo. Hacía un montón de tiempo que no se hacía un wrap up, bueno en verdad no tanto, tampoco tengo que exagerar. No lo hice durante el mes de febrero porque, pues bueno, me llegaron muchísimos libros como ya sabéis, entonces me fue básicamente imposible hacer un wrap up porque fui haciendo diferentes vídeos y fui metiendo ahí las distintas opiniones de los distintos libros que me habían llegado. Así que bueno, no hice wrap up como tal, pero bueno, hice varios vídeos para que vieseis mis opiniones sobre los libros. Y con el mes de marzo me ha pasado algo similar, en marzo recibí muchísimos libros, de hecho me ha costado mucho leerlos todos y poder hacer vídeos para tener contenido para el canal porque eran muchos libros, yo tenía muy poco tiempo, algunos eran bastante tochos, entonces bueno, pues lo que suele pasar, ¿no? Que al final, pues se complican las cosas más de lo que tenías pensado al principio y mi intención en el mes de marzo era hacer un vídeo de wrap up simplemente, o como mucho dos. Pero no ha sido así, así que tengo aquí en el móvil todos los vídeos que he sacado de las diferentes lecturas de este mes. Os voy a ir dejando por aquí pantallazos para que cuando termine el vídeo, si queréis, les echéis un vistazo porque son libros súper impresionantes, así que os cuento que he subido el vídeo de últimas novelas leídas, también he subido libros rápidos de leer, también he subido libros adictivos e interesantes para leer en un día y también he subido tochos imprescindibles. Todos esos vídeos son de libros que me han llegado este mes, novedades de las que os he querido hablar y contaros mi opinión sobre cada uno de esos libros, así que como os digo, os dejo todos esos vídeos aquí abajo en la cajita de información y también en el comentario fijado para que luego cuando terminéis de ver este wrap up en el que os voy a hablar de los libros restantes de este mes, hay opiniones buenas y opiniones malas, pues si queréis que vayáis a ver esos vídeos para saber qué me han parecido el resto de libros. Y ahora sí que sí, qué pesada soy, no me enrollo más y empezamos con este wrap up del mes de marzo. ¡Vamos allá! El primer libro del que os quiero hablar es este libro de aquí, Gourmit de Cristian Robles. Este libro, como podéis apreciar, es un libro de cocina, de hecho, mirad cómo es por dentro, es un libro en el que nos va a hablar de diferentes recetas y es un libro bastante diferente y bastante original a los libros tradicionales de cocina que solemos conocer y que solemos leer. A lo largo de las páginas, Cristian Robles nos va a presentar una gran cantidad de platos muy diferentes, algunos, por supuesto, inventados y otros muy conocidos y reconocidos en la alta cocina de diferentes países del mundo. Las recetas están representadas a través de viñetas, pero de verdad viñetas bastante curiosas y bastante diferentes. No sabría muy bien cómo describirlo, quizá es un poco bizarro, quizá es un poco oscuro, quizá no a todo el mundo le guste este libro porque es muy desagradable en algunos puntos. Por ejemplo, hay algunas escenas que es un protagonista y a lo mejor es hacer carne picada y el propio protagonista se mete en la picadora y se pica él mismo para luego comérselo. No sé, es un poco raro, pero de lo raro que es me ha parecido que es escalofriantemente bueno, o sea, súper, súper impactante. Y todo nos lo cuenta a través de los dibujos y lo hace de una manera tan excelente y tan fantástica que de verdad no hacen falta palabras en todo el cómic. Entonces muchas veces me decís ¡Joder, cómo lees tan rápido! No sé qué, no sé cuántas. Vale, es que por ejemplo con este libro apenas he tenido que leer simplemente observar y crear la historia yo misma. No sé si me entendéis. Por ponerle una pega a este libro diría que la letra es demasiado, demasiado pequeña. Las pocas letras que hay me han parecido que están... Vamos, que te tienes que dejar los ojos leyéndolas a ver si encuentro algo. Mirad, o sea, por favor, es que no sé si lo vais a apreciar, pero es que te tienes que dejar ahí la vista. Y la otra cosa que quizá, pues a mí no es que me haya decepcionado ni no me haya gustado, pero es verdad que si sois un poco aprensivos y no os gusta la sangre, pues este libro creo que no es para vosotros porque justamente es lo que os comentaba. Hay algunas escenas que son un poco hardcore y que son un poco desagradables si no te gustan este tipo de escenas o de sangre, etc. Pero bueno, como a mí me encanta la sangre y todo lo relacionado con ello, que no sé si os he dicho alguna vez que a mí me encanta ver vídeos de operaciones en YouTube y yo me pongo a ver, no sé, pues operaciones de cabeza, vaginoplastia, lo que sea, de verdad me encanta. Yo es que iba para cirujana, ya lo sabéis, pero me quedé en periodista. Pues este libro la verdad es que me ha parecido una auténtica maravilla, una auténtica pasada y me ha parecido, como os digo, súper, súper creativo y original. El siguiente libro del que quiero hablaros es este libro de aquí, la guía multimedia de Cracovia y alrededores de Mola Viajar. Este libro ya sabéis que no es ninguna colaboración, pero igualmente os hablo de él porque me lo he comprado yo y siempre os hablo de los libros que me mandan y también de los libros que yo me compro. Y este es uno de esos libros que yo me he comprado y bueno, tampoco hace falta explicar mucho más de este libro. Es una guía extraordinaria, es verdad que no la he leído palabra por palabra, porque bueno, hasta que no se pueda volver a viajar y haga este tipo de rutas y de viajes, pues tampoco tiene mucho sentido que te estudies, por así decirlo, la guía, ¿no? Pero sí que es verdad que he leído algunas partes en profundidad y le he echado un vistazo a otras, así un poco como más por encima porque son datos que ahora mismo, como os digo, no me interesan y es una guía bastante completa y bastante única. Vamos a tener mapas, vamos a tener fotos, también vamos a tener códigos QR que nos van a redireccionar a lo que se nos está hablando en esa página en concreto. Ya sabéis que las guías de Mola Viajar me encantan, no os lo diría si no me gustasen verdaderamente, pero me parecen súper útiles, súper buenas y súper completas. De hecho, hasta ahora tengo tres guías, pero vamos, ojalá, ojalá sacasen guías de todas partes del mundo, porque me encantaría tener una colección completa, porque además no son las típicas guías que podemos encontrar, sino que estas están a todo color, tienen un montón de información, están como pensada para que tú disfrutes de tu viaje, te salga de la mejor manera y más económicamente posible. Y vaya, que en definitiva está hecha para ayudar a la persona que lo lee, para darle todas las cosas que esa persona está buscando, ¿no? Así que bueno, súper agradecida de tener esta guía en mis estanterías, súper feliz y por supuesto con muchísimas ganas de poder viajar ya. Ah, y una cosa que se me ha olvidado decir, es que muchas guías que yo he leído anteriormente para hacer algún que otro viaje, pues están hechas, pues bueno, por personas que a lo mejor no han ido a ese lugar, etcétera, pero es que de verdad mola viajar. Adi y Gossi tienen muchísima experiencia viajando y saben de lo que están hablando, entonces te puedes fiar perfectamente de lo que dicen. El siguiente libro del que os quiero hablar es este libro chiquitito de aquí, de Edgar Allan Poe, que se llama Sombras, Noche y Nada Más. Este mes he leído varios libros de poesía, creo que el mes pasado, si no me equivoco no leí nada de poesía, hacía como un par de meses o así que no leía poesía y este mes me han llegado varios de golpe que ahora os voy a enseñar también y este es uno de ellos. Este libro pertenece a una colección que ha sacado literatura random house que se llama Poesía portátil, como ya os comenté en el book haul, que por cierto si no lo habéis visto os lo dejo por aquí arriba. Y con este libro he tenido unos sentimientos encontrados, un poco amargos, un poco rarunos, porque me ha gustado como está escrito, pero no me ha gustado ni me ha transmitido la poesía en general. No sé, es un poco raro, pero no esperaba que fueran a ser así los poemas, no sé. No me ha terminado de llenar y me da mucha pena la verdad, pero a ver, tampoco os puedo mentir, es decir, si no me ha gustado, no me ha gustado. Y es verdad que la temática en sí tampoco ha sido mucho de mi agrado, tampoco va mucho con mi personalidad, digamos, o con lo que yo suelo leer habitualmente, entonces me ha dejado un sabor agriduce al terminarlo. Así que bueno, este libro no lo puedo recomendar, pero seguramente que hay otras personas que lo tengan como oro en paño en sus estanterías y les parezca buenísimo. Pues bueno, esta es mi opinión sobre este libro. Si os está gustando este vídeo y queréis que siga haciendo vídeos como este, os invito a que os suscribáis por aquí abajo, porque me ayudaríais muchísimo a seguir creando contenido. El siguiente libro del que os quiero hablar es este libro de poesía, que como ya os comentaba antes con el anterior, también me ha llegado este de aquí, que se llama Un poema en la vida de Sergio Carrion. Yo a este autor también lo había leído anteriormente, con un libro que si no recuerdo mal se llamaba Un mundo de grises, y la verdad es que ese libro recuerdo que me gustó, a lo mejor estoy equivocada, pero yo tengo en el recuerdo de que ese libro sí que me gustó. Y bueno, este libro no sabría tampoco cómo definirlo, no sé si me estoy volviendo un poco exquisita con la poesía en general, porque últimamente no me suelen llenar tanto los libros de poesía como antes, a lo mejor son etapas, no lo sé, pero este libro no me ha terminado tampoco de cuajar. Es como que ya está muy trillado eso de hablar del antiguo amor a la revolución y del pasado al futuro, no sé, es como que ya lo he visto en demasiados libros y ya creo que me agota un poco pues leer siempre esas cosas, sobre todo libros de poesía estoy hablando, ¿vale? Y bueno, tampoco tengo mucho más que decir de este libro, no es que no me haya gustado absolutamente nada, hay algunos poemas, o algunas frases sobre todo en concreto, que están bastante bien, pero el libro en sí al terminarlo me ha dejado una sensación muy extraña y sobre todo un sentimiento bastante frío y no me gusta que me ocurra eso con los libros de poesía porque eso significa que no me ha transmitido lo que yo quería que me transmitiese y al final pues no ha sido un libro que me marcase como a mí me gustaría que me hubiera marcado. Así que bueno, esta es mi opinión también sobre este libro de poesía que este mes con la poesía se ve que no he tenido suerte. Ahora pasamos a un libro que sinceramente no esperaba mucho de este libro, o sea, esperaba lo normal, pues que fuera o mef o que fuera guay, ¿no? pero me ha sorprendido muchísimo, muchísimo, muchísimo y es este libro de aquí, Seas quien seas, te quiero, de Oscar Soriales. Yo cuando recibí este libro que me lo envió Mueve tu lengua, pensaba que iba a ser un poemario, pero estaba totalmente equivocada. Es una novela o una historia bastante conmovedora y tenemos a Mateo como protagonista principal, él está con Marina y van a tener una hija juntos. Pero Marina, después de varias complicaciones en el parto, fallece, esto no es ningún spoiler, no os preocupéis, pasa en las primeras páginas del libro, incluso te lo pone en la sinopsis. Es verdad que yo soy muy de decir, hay cosas en la sinopsis que no deberían estar y bueno, en este caso la verdad es que da un poco igual porque ya os digo, nada más empezar el libro ya conocéis que esta protagonista ha fallecido y os podéis imaginar ese momento en el que se mezclan muchos sentimientos y muchas emociones, porque por una parte Mateo acaba de perder al amor de su vida, siente muchísimo dolor, pero a la vez ha nacido como una nueva vida, una nueva esperanza, su hija, etc. Es como un momento de ¿qué hago con mi vida ahora? Pero en ese momento de indecisión, de qué está pasando en mi vida, rechaza a su hija y la deja abandonada en el hospital, pero pocos días después tendrá la oportunidad de reencontrarse con Marina a través de un diario que ella escribió siendo adolescente con 15 años y eso cambiará absolutamente todo. Es un libro súper, súper especial que recomiendo leer para todos los públicos, sobre todo creo que os va a encantar si sois adolescentes, pero si tenéis cualquier otra edad creo que también es un libro muy bonito y muy especial como os digo, así que bueno, a mí me ha encantado que puedo deciros de este libro es que ha sido una historia que no esperaba para nada y ese hecho de haberme sorprendido tanto creo que me ha gustado incluso más que la historia, ¿no? Así que bueno, que seas quien seas, te quiero, os lo recomiendo muchísimo. El siguiente libro que os quiero enseñar es este libro de aquí, Alicia y la sin sombrero, que está escrito por Tania Bayo e ilustrado por Estrella Conde. Este libro me lo regalaron de Mueve tu lengua, yo no sabía que me iban a enviar este libro, de hecho cuando me lo enviaron me pasó un poco como con el anterior, que no sabía muy bien si era un libro infantil, si era un libro más para adultos, no tenía ni idea porque no sabía que Mueve tu lengua escribía cuentos infantiles, pero no, no es infantil, yo estaba totalmente confundida como con el anterior que me pensaba que era un poemario, pues este libro no es infantil, evidentemente se puede leer para todas las edades, pero cuenta una historia bastante interesante y bastante guay que bueno, pues está escrita como un cuento, porque sí que es verdad que la leemos y tiene pues como si fuese un cuento para niños, de hecho tiene muchas ilustraciones súper bonitas, pero vamos, que la puede leer los niños y la puede leer los adultos, no necesariamente tiene que ser para niños. Esta breve historia nos presenta a nuestra protagonista principal que se llama Alicia, es una niña de 12 años que por ser tan curiosa y casi de casualidad descubre en el cuarto de su madre un libro o un diario más bien dicho llamado Las sin sombrero y dentro encontraremos las aventuras y las historias de su madre y sus amigas cuando eran jóvenes, descubriremos la amistad, el coraje, la valentía, es una historia preciosa, una historia súper bonita que os recomiendo leer. Además, las protagonistas que aparecen en el libro fueron alguien en la historia, fueron mujeres importantes en la historia y sus historias son historias reales, así que qué más se puede pedir, en realidad, frente a ficción, frente a mujeres, no sé, me ha parecido súper guay este libro y por supuesto lo tengo que recomendar sí o sí en este vídeo. El siguiente libro del que os quiero hablar es este de aquí, encantada de conocerme, de Cristina Callao y Carolina de Prada y pone que es el camino al placer a través del autoconocimiento, me encanta. La autora de este libro es psicóloga y sexóloga, que por cierto, nunca os lo he dicho, pero la profesión de sexóloga me parece súper divertida y súper guay. Y está especializada en crecimiento erótico, terapia de pareja y educación sexual. Y en este libro nos habla sobre todo de autoconocimiento o autoconocimiento como dice el título, de diversidad sexual, del orgasmo, de juguetes, también de prácticas eróticas o incluso de la menstruación, entre otras muchas más cosas. Es un libro del que ya sabía la mayoría de cosas porque justo el mes pasado no sé si os acordáis que leí La Biblia de la Vagina que es un libro súper completo, súper tocho. Entonces, claro, al ser mucho más mayor que este, pues explica muchas más cosas que este, obviamente. Pero sí que es cierto que el otro libro era como más técnico. No es que tuviese mucho, mucho tecnicismo que sí que lo tenía pero era como más eso, más técnico y este es más del día a día más para todos los públicos. Es decir, que si queréis indagar mucho más sobre el tema y saber lo máximo posible os recomiendo que leáis el otro aunque sea mucho más tocho y os vaya a llevar más tiempo os va a enseñar más cosas. Y si estáis empezando o queréis saber un poco la superficie para luego ya adentraros más adelante en otros temas pues os recomiendo que leáis este libro porque tiene información súper útil y súper práctica y aparte no es tanto hecho como el otro que esto realmente en un momento ya lo tienes leído. A mí evidentemente me han gustado los dos pero sí que es cierto que tengo que añadir que son para distintos públicos. Este a lo mejor está más orientado al público más adolescente o más pues eso 20 años 30 años y el otro es para gente más especializada o que incluso esté estudiando sobre la vagina que sean médicos que sean cirujanos etc. Así que bueno este es otro de los libros que he leído este mes y que por supuesto tenía que estar en este wrap up. El siguiente libro del que os quiero hablar es este libro chiquitito de aquí que se titula Llámame Feminazi y lo escribe Bárbara Alca. Este libro es súper pequeño cuenta con apenas 60 páginas y encima es un libro que está ilustrado o sea que esto literalmente tardé en leérmelo 5 minutos o sea claro ¿cómo no voy a leer luego rápido? A ver es que tengo libros de todo hay libros que me llevan días y hay libros que me llevan minutos literalmente y bueno pues este libro nos habla de visibilización de machiluladas de depilación de feminismo etc. Además al ser demasiado pequeño pues no profundiza ningún tema y eso ha sido lo que a mí me ha fallado que es un libro en el que se habla así como de pasada de los temas pero pues no me ha transmitido nada ni me ha dicho nada más que nada también porque ya he leído muchos libros sobre feminismo sabéis que suelo leer un montón sobre estos temas entonces claro de repente encontrarme con este libro pues me ha decepcionado bastante porque pensad que esto cuesta 10 euros y sinceramente me parece un poco timo y un poco engaño porque mirad lo que es es que no os estoy engañando trae cuatro letras que sí que es verdad que hay que valorar muchísimo el trabajo de Bárbara porque evidentemente esto lleva un trabajo ilustrarlo y lleva un trabajo hacerlo ¿no? pero no sé a mí no me ha vamos no me ha terminado de gustar este libro por lo que os estoy comentando además que es que es un libro que no me ha hecho aprender nada y yo valoro mucho los libros que me hacen aprender y los que no es como ¿por qué he leído este libro? pudiendo haber leído otro como hubiese aportado más no sé si me explico así que bueno esta ha sido mi opinión sobre este último libro de este vídeo espero que os haya gustado muchísimo mi opinión sobre estos últimos libros de este mes si es así os invito a que os suscribáis por aquí en mi canal y nos vemos próximamente con muchos más vídeos muchas más novedades muchos más vídeos interesantes y os envío un besazo enorme para todos